Déjame tu corazón, que quiero jugar un rato Quiero que me entendí tanto, déjame tu corazón Déjame tu corazón, déjame tu corazón Déjame tu corazón, déjame tu vida Déjame tu corazón, que no quiero estar sin suerte Déjame tu corazón, que quiero jugar un rato Quiero que me entendí tanto, déjame tu corazón Déjame tu corazón, déjame tu corazón Déjame tu corazón, déjame tu corazón Dime que yo te quiero mover a mí Para ti nada más simplemente yo quiero jugar a mí Déjame tu corazón, tu corazón ¡Gracias! 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 ¡Gracias!